Del 8 al 12 de abril se realizaron una serie de operativos como parte de la Semana Santa en los cantones de Buenos Aires y Cotobrus. Funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico realizaron recorridos en zonas conflictivas, donde se dio el decomiso de un arma de fuego y una arbaleta, 5.01 metros cúbicos de madera de cedro maría, así como patrullajes por los ríos debido a la actividad de pesca ilegal. En estos operativos participaron funcionarios del Parque Internacional La Amistad y de la subregión de Cotobrus, además del apoyo de la Fuerza Pública. También hubo colaboración a la subregión de Buenos Aires en la inspección de incendios forestales en la Sabana Oca, en el territorio indígena de Ujarrás, junto con la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales Brief. Recuerdan a la población no realizar actividades ilegales que atenten contra los recursos naturales. Para denuncias pueden comunicarse a la línea 1192.